Perros en Acción, presenta Perros en Acción 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 Gracias. 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 Cuarto lugar para la raza. Wels Corgi Pembro. Tercer lugar para la raza. Pomerania. Segundo lugar para la raza. Fokter. Perdón. Doberman. Y el primer lugar es para la raza. Fokter. Muchas gracias por acompañarnos en estos dos días sinófilos. Que tengan un buen regreso y los esperamos el próximo octubre. Gracias. Bien, bien, bien. Gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Vale? Se recuerda que el año que viene... ... ... ... ... ... Una realización de Perros en Acción. ... ... ...